Las montañas de Tepoztlán son mágicas, son sagradas. Es un pueblo donde hay magia blanca, magia negra. Charlie, no puede ser que nunca hayas tenido una experiencia paranormal. No he tenido experiencias paranormales. Soy muy feliz por haberlos tenido. El instante en que comencé a llegar aquí, sentí una vibra que no había sentido nunca. Mira mi torre, para ser un rey tienes que tener tu castillo. Yo compré este predio porque justo arriba de esa montaña, en 1993, vi un avistamiento de un ovni, un platillo volador. ¡Ahí vienen! Saqué el fierro y dije, ¿quién viene? Lo más impresionante de este cuarto, a lo que más la invertí, fue el colchón. El colchón cuesta lo que cuesta un coche. El mercado de Tepoztlán me encanta porque es uno de los más ricos de comida. Las tortillas, las verduras, las frutas, tienen otros sabores, otros colores. Marchantita, voy a necesitar seis kilos de zanahoria y al ratito le mando al teniente para que pase por ellos. Tipo muy misterioso. ¡Ah, teniente! Teniente. Una criatura de la noche. Sí, Roberto. Yo soy Adrián, soy el editor literario de Roberto. Quieres que te haga la dedicatoria pero con una frase así que pegue duro, ¿no? Me pone mucha presión lo del editor porque lo quieren para allá. Pues dame tantito tiempo y yo te digo, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Si tú crees que vas a poder, vas a poder. Inspiración. Ven a mí. No se me ocurre nada. ¡No, no, no! ¡Ándele, cabrón! Me contó algo Roberto que quedé muy pensativa. ¡Pum! Me habló acerca de los hombres. Esta conversación no la debes detener con cualquier persona porque te tiran a loco. Y sobre todo, Tepoztlán, son las montañas de poder en donde se supone que vienen a cargar un tipo de energía. Cruzando de un lado a otro. Siento como que ellos me buscan por algo. Tengo ganas de esternarme, ¿conchón? Por el destino. A la diablita se le viene el universo encima. O6, O6, 66. Es the number of the beast. No dormí bien. Yo no del todo bien. Estoy muy cansada, me siento una momia. Mira, bebé, te voy a revelar uno de mis secretos más importantes que tengo en mi vida. Ya que poca gente sabe qué es con lo que yo me mantengo joven. He aquí mi secreto de secretos. Estoy muy emocionada porque estoy por descubrir un secreto de juventud. ¡Reveladlo! Estamos por entrar a una dimensión que tiene copyright. Al principio se siente medio fea porque se va a secar. Pero este es un súper secreto. Suena muy raro. Este es un lugar mágico. Es un lugar iniciático. Esto ya es una zona sagrada. Estamos hablando del centro más energético en donde venían los reyes aztecas y donde grandes hombres han estado aquí para buscar inspiración. Aquí pide permiso para entrar. Llevaré a Ani a que empiece a contemplar y vamos a ver cómo reacciona con la naturaleza. Yo creo mucho en los duendes. Mira, 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 mira. Sí. Es un sopilote. Estos buitres se te acercan cuando estás muerto, o sea que... Dicen que son aves de mal agüero. Como qué pasa por tu cabeza en un lugar así. ¿Sopilotes con Z o con X? Me estoy conectando aquí con el Wi-Fi del universo. Lo tengo. ¿Qué pasó, mi rey? Se terminó el video y quieres ver más. Haz clic aquí y suscríbete para no perderte un solo detalle de mi nuevo reality show. Suscríbete, Pabos.